¿Y qué querés, pues? Yo a barrer voy y vos ahí venís a molestarme. Ya, deja tus amarguras, hombre. Mira, yo quería hablar ya bien seriamente con vos sobre mi novia. Vos sabés que yo a él lo quiero y todo, y ya tenemos bastantito de andar, vos lo sabés, lo tenés claro. Entonces, y te conozco tu carácter y así, y sé cómo sos, pero yo lo voy a traer a la casa. ¿Y para qué lo vas a traer aquí a la casa? Bien, sabés que a mí no me cae bien, y yo no sé por qué no te entre en esa cabeza que a mí nunca me va a caer bien, y que para vos él no está bueno, fíjate. Pero es que él me tiene que caer bien a mí, no a vos. No, porque... Vos simple, sencillamente, no te metás ya, fin de la historia, pero vos ni que lo traiga a la casa querés. Pero es que a mí no me da buena espina, no. A él a mí no me da buena espina. A vos nadie te da buena espina. y que no lo estás viendo, la cara que tiene, así como que no es buena persona, y mira eso, si mi mami estuviera, te aseguro que no te dejan andar con él. ¿Por qué juzgas a las personas sin conocerlas? Decime. A mí no me cae bien y nunca me va a caer bien, así que mira, si lo vas a traer ahí ve cómo haces. Pero y para dónde, venite que estamos hablando. Es que mira, yo no entiendo por qué mi hermana no te quiere, si ni te conoce bien. Si yo es igual, que yo sepa, yo nunca le faltaba respeto, ni nada. ¿Y eso? Incluso nunca hemos hablado, no sé por qué, tanto el odio contra mí. Pero es que ella sí es de rara, pero yo de verdad quisiera que ustedes se llevaran bien. Pues si yo es igual, o sea, me gustaría llevarme contra hermana también. Y mira, ¿y por qué no me da una oportunidad de hablar con ella? Pues tal vez así hacemos las pasas y que a medida que le caiga mal de mí y ver si arreglamos las cosas, porque yo sí siento feo venir y que dejan de decir toda rara también. Curioso, pero ¿y si te resulta toda pésima o brava? No, no sé, por eso te digo, voy a hablar con ella, a ver qué piensa o qué me quiere decir o cuál es. Vaya, pero no te vas a sentir mal si ya te sale con cualquier cosa. Hasta acostumbrado, estoy como es ella, pero igual, yo ahora mismo quisiera hablar con ella para ver qué. Ay, si sería tan bonito que se lleven bien. Sí. Mira, este, Alberto quiere hablar con vos, un ratito. Yo no quiero hablar con ella, ya te... ¡Ah, ya no seas así, hombre! Puedes estar ahí afuera. sentá. ¿Y usted qué quiere hablar conmigo? Es que, mira, yo quiero hacer las pasas con usted. Dice, yo no sé por qué le caigo tan mal si yo lo voy a hablar con él. lo único que quiero es hacer las cosas bien con su hermana. Ay, sí, lo que quiere es llevársela para que ella no esté conmigo. No, sí, ahorita. es que yo me quede sola aquí en la casa y estar con ella, llevársela a irse y dejarme sola aquí. Pero que no sé por qué te pones en ese plan, si nosotros nos queremos y queremos hacer las cosas bien y queremos que vos estés contenta también. Pues yo no quiero que ustedes tengan esa relación y ya se lo dije a mi hermana, yo no quería platicar con usted y ahí viene a decirme cosas. Lo que quiere es llevarse mi hermana y dejarme sola. No, es que no es eso. Yo lo único que quiero es que nos llevemos bien todos. Pues sabe qué, si yo esa relación nunca la voy a aceptar y si usted viene y no me hace caso y se va de nuestra vida, lo que voy a hacer es que se va a tener a las consecuencias y además si usted no se va, yo voy a inventar que usted quiso abusar de mí y ahí sí mi hermana me va a creer más a mí y lo va a correr de la casa. Martina, Martina, por favor, ayúdame. Ay, ¿qué te pasa? Quiso abusar de mí. Quiso abusar de mí. ¿Qué te pasa? Ayúdame. ¿Qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Estoy tan loca. ¿Qué está inventando cosas? Eso que quería hablar conmigo, que te dijo que quería hacerlas para hacer una bien mentira. ¿Pero por qué? Y me agarró la mano y me quiso besar. No, no, pero ¿cómo vas a creer? ¿Qué estás inventando vos? No, ¿y cómo vas a creer que él va a hacer eso? No. Créeme, sí, eso es lo que hizo. ¿Y cómo le vas a creer más a él que a mí, que soy tu hermana? Mentira, mi amor, yo no sé solo platicar con ella, ¿qué le voy a hacer? Ay, ¿verdad? ¿Estás hablando en serio? Sí, yo no lo quiero ver. ¿Cómo le vas a creer? Pero, pero si es mi hermana ¿y cómo me va a estar mintiendo? Pero que no la conoces como es. Pero como, con razón me dijiste que querías hablar con ella. ¿Qué no? Las cosas no son así. ¿Pero qué te pasa? ¿Cómo pudiste hacerle esto? Es mi hermana, se supone que me querés. Pues si te quiere, eso es mentira, lo que es un invento. Ándate de mi casa, no te quiero volver a ver. Pero que solo te inventamos las cosas. Es que yo no quiero un hombre así en mi vida, mucho menos, te querías aprovechar de ella y de mí también, fuera de aquí. Está bien, de verdad. ¿Qué te hizo? ¿Te hizo algo? Sí, eso ya. ¿Qué te pasa? Vos sabes lo que me pasa. Nunca me imaginé que Anuel Verde iba a salir con esto y según yo se quería llevar bien con vos. Pero no te pongas así. Es que no me gusta verte así. No te preocupes, ya me va a pasar, total. Es que te voy a decir toda la verdad. ¿El qué? Es que las cosas no pasaron así. Él no quiso abusar de mí ni nada. Solo fue un invento mío. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Viendo que yo lo quiero a él tanto tiempo que tenemos de andar juntos y vos me salís con esto. Es que yo no quiero que vos me dejes sola. Si vos andás con alguien vos me vas a dejar sola y te vas a ir. Y yo no había qué hacer. Entonces, por eso... Es que sos una boba y cómo se te ocurre que yo te voy a dejar si sos mi hermana, sos mi única familia. Hemos quedado solas prácticamente. Vos estás loca. ¿Cómo se te ocurre inventar semejante cosa? Y yo todo lo que le dije. Mira, lo que vamos a hacer es... Vamos a ir y le vas a ir a pedir perdón. ¿Oíste? Es que sos una boba. ¿Cómo se te ocurre? ¿Oíste? ¡Alberto! ¿Qué ha pasado? Necesita decirte algo. Es que quería pedirle disculpas por lo que pasó. Sé que no estuvo bien lo que hice. Y voy a tratar de... Bueno, de convivir más y que nos llevemos bien. No hay problema. Disculpame, de verdad, yo le creí a ella. Vos sabes que es mi única hermana. Sí, igual, no te juzgo. Sé que obviamente le vas a querer más a tu hermana, pero igual, tratas más de desconfiar más en mí porque sabes que en ningún momento te vuelvo a estar. Te prometo que yo no vuelvo a desconfiar y vos también, ¿verdad? Te vas a portar bien y te vas a llevar bien con él. Sí, muy bien. Pásen adelante, pónganse como ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!